Hoy en Mundo Cristiano Luego de la tormenta, muchos necesitan ayuda. Ante esto, ministerios se movilizan para apoyar a los afectados por la tormenta negra en Costa Rica. Viene la parte crítica y es que las fuentes de trabajo están paradas y por lo menos eso nos va a llevar hasta mes y medio. Miles de cristianos viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta bíblica de los tabernáculos. Le mostramos el momento en que 20 creyentes son bautizados en secreto a pesar de poner su vida en riesgo. Este fue el tiempo designado para que me bautizara y sé que Dios usó los últimos 11 años para aumentar mi fe para tiempos difíciles. Gracias por acompañarnos en una nueva edición. Soy Beatriz Rojas. Severas lluvias y suelos saturados provocaron el desbordamiento de ríos y deslizamientos que han generado un estado de emergencia en Costa Rica. Es por esto que grupos de cristianos han salido a las calles para dar ayuda a los necesitados. Luis Fernando Moreno Jaén con el informe desde Guanacaste, Costa Rica. Todos tienen una historia que contar. Llegó a esta altura de la puerta. Tengo una nieta de cuatro años y mi nieta pegando gritos, me voy a morir, me voy a ahogar, mamá sácame, mamá a la cama. Y yo me puse como histérica y mi otra hija. Y ya vino mi hijo, mami, salgamos porque no se puede hacer nada. Los ríos crecieron rápidamente debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta Ney. Durante nuestra visita, las aguas aún no habían bajado en muchos sectores. Nunca pensé que iba a pasar esto así tan grande. Y bueno, aquí todo se perdió todo. Tanto como uno, dos, los dos, barrio uno, barrio dos, se perdió todo. El agua creció muy rápido. No dio chance ni que uno sacara sus cosas. El agua creció mucho. Y en realidad, le doy gracias al Señor primero que todo que estoy vivo. Ayer y antier, el agua ha llegado hasta el pecho. Yo vine hoy de Nicaragua a ayudar a mi madre, que por acá vive cerca, y a mis hermanos. Y ya me encontré bajo el agua, pero la seña de las casas, hasta donde ha llegado el agua, mira que ha llegado como a dos metros. Todavía me tapa donde está la seña. El pastor Fidel Mendoza es consciente de los retos que enfrenta esta comunidad. Viene la parte crítica, y es que las fuentes de trabajo están paradas, y por lo menos eso nos va a llevar hasta mes y medio. Las mismas autoridades reconocen que la ayuda no ha llegado en la manera que se esperaría. Ha sido muy difícil por el acceso, solo se ingresaba por lancha o por el helicóptero. El día de ayer logramos ingresar por el helicóptero y ya comenzamos a dejar alimento. En ese momento están necesitando agua potable, y en sí vamos a necesitar mucha ayuda del gobierno central, porque no nos está llegando nada hasta el momento. Aquí sobre todo hay que tener claro un tema, y es que hemos tenido una afectación de una magnitud de escala nacional, que es diferente a cuando tenemos una emergencia de nivel local. Entonces, en este caso, el apoyo se tiene que distribuir a nivel de todo el territorio nacional. Guanacaste es una tierra con gran cantidad de adultos mayores. Por eso cuenta con una de las zonas azules del planeta. Muchos superan los 70 años. Es por eso que muchos ministerios e iglesias han salido de sus zonas de confort para ayudar a los necesitados. Para mí, el poquito y lo que me están trayendo es una bendición de Dios. Porque aquí la verdad que aquí lo que ha venido es para el albergue. Para el pueblo no ha habido ayuda, para ninguno. La iglesia bíblica Montesanto recorrió varios kilómetros para ir a apoyar a sus semejantes, entregando agua, alimentos y ropa. De igual forma, chicos de Jucum, Juventud con una Misión, vinieron para dar una mano de ayuda. Pues una labor de ayuda humanitaria y también espiritual, de ayudar a las familias aquí a limpiar sus casas, de ver de qué manera podemos ayudar. También trajimos ropa para niños y adultos que ya las entregamos aquí en los albergues. Y también decidimos venir aquí a las casas que están con daños de barro y todo eso. Esta casa está bien dañada. Igual ellos perdieron la mayoría de las cosas. A un grupo de ellos los encontramos en la casa de Maurin. Ella mantiene su cama amarrada con cuerdas al techo para poder limpiar su habitación. Intentamos salvar los colchones, que es ahí donde uno puede regresar luego, ¿verdad? Y tener donde dormir. Un caballito de mar fue encontrado en la sala de su casa. Algo que provoca mucha intriga porque el mar ni siquiera está cerca. Un equipo de CBN hizo un recorrido por el sector de Filadelfia para entregar alimentos a los necesitados y también para dar apoyo espiritual. El pastor Fidel fue el guía en esta jornada. Me comparte CBN junto con Dios, que es lo más importante de nuestras vidas. Que Dios les siga bendiciendo y que los mecanique. Ante la falta de trabajo y la foca ayuda del gobierno, la labor de CBN, otros ministerios e iglesias, está marcando una gran diferencia en esta comunidad. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano. Seguimos hablando de desastres naturales. El paso de dos huracanes dejó a Puerto Rico con graves daños en infraestructura y telecomunicaciones. Muchos residentes aún no tienen electricidad ni cómo suplir las necesidades básicas para recuperarse de la devastación. Sin embargo, ponen su mirada en Dios, confiando plenamente en Él. Chuck Holton de CBN News visitó la isla y nos trae la siguiente historia. El huracán María fue el huracán más poderoso que golpeó esta isla en más de 80 años. Era esencialmente como un tornado de 60 millas de ancho que golpeó el territorio de Puerto Rico. Fue tan poderoso que soplaba la pintura de las paredes y la corteza de los árboles. Pero también destruyó esencialmente todo el sistema eléctrico. Mientras conducimos por aquí, vemos casi todos los postes dañados. Ellos no van a ser capaces de reparar esto. Van a tener que básicamente reconstruir desde el suelo. Pero eso va a ser una propuesta muy difícil porque Puerto Rico estaba en mal estado antes de la tormenta. Lo que quiero decir es que Puerto Rico ha financiado sus operaciones con deuda por décadas. Han estado vendiendo bonos a los inversionistas de los Estados Unidos y finalmente el costo de esa deuda se hizo tan alto que no pudieron siquiera pagar los intereses y se quedaron sin pagar en julio. Por lo que ahora son incapaces de pedir dinero prestado para el mantenimiento y las operaciones. Muchos de los empleados de la compañía de energía descubrieron que les iban a incumplir y tenían miedo de perder sus pensiones, por lo que unos 600 de ellos abandonaron. Tomaron una jubilación anticipada antes de que incumplieran esa deuda. Lo que eso significa es que la compañía de energía local aquí ni siquiera tiene suficientes empleados para hacer mantenimiento en todo el sistema y mucho menos reparaciones. Además de eso, durante la administración Obama, unos 170 millones de dólares se destinaron a lo que llaman energía verde, es decir, molinos de viento y granjas solares. Bien, adivina qué. Esas cosas también fueron destruidas por completo en este huracán. Pasarán meses antes de que todo el mundo en Puerto Rico tenga electricidad. ¿Y cómo van a pagar por ello? Hay que averiguarlo. Así que fuimos y hablamos con algunas personas que probablemente serán las últimas en obtener la electricidad de nuevo, para conocer lo que les ha ocurrido y lo que vendrá para ellos en el futuro. El mal se metió a... Nilda Perales vive en el pequeño pueblo en la costa donde la tormenta tocó tierra por primera vez. El calor y del 21 para acá estamos sin agua. Sus nietos están aprendiendo a vivir sin pasatiempos modernos y los rumores son que no tendrán luz hasta el año 2018. Cerca de las torres de celulares que también quedaron dañadas, Nilda tiene un mensaje que enviar al mundo. Que en medio de la prueba y en medio de la batalla, Dios está, Dios nos da la fuerza. En el momento lloramos, pero con Cristo todo es posible. Todo es posible. Chuck Colton, Puerto Rico Cambiamos de tema. La explanada nacional de Washington DC fue el escenario de un evento de adoración y alabanza sin precedentes. Miles de personas se aglomeraron en el lugar para exaltar a Dios durante cuatro días sin parar. Paul Strand estuvo en el lugar y nos presenta el siguiente reportaje. Piénsenlo mucho que le gusta a un padre cuando sus hijos simplemente se detienen para amarlo y alabarlo. Ahora imagínense a Dios el Padre con miles de sus hijos reunidos en 57 tiendas de la explanada nacional solo con el propósito de amarlo y adorarle. Todo se trata del Rey Jesús, estamos levantando su nombre, escrito está, pero yo cuando sea levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Queremos ver ese tercer gran despertar. Cada estado de la unión está representado aquí por el pueblo cristiano del Espíritu Santo, de todas las razas y colores que está aquí para adorar al Rey de Reyes. Todos los estados y regiones con sus propias tiendas levantaron elogios y adoración 24 horas al día durante cuatro días. Nada como este flujo interminable de culto de adoración, desde el Capitolio hasta el Monumento Washington, que ocupó el centro de la capital de la nación. Ken Henry ha sido un líder de adoración desde la década de 1970. Espero que muchas iglesias tomen nota de esto, porque si los creyentes comienzan a orar 20 minutos diarios, incluyendo algo de adoración, las cosas se empezarán a cambiar en América. Nos estamos volviendo al Rey de Reyes, volviendo al Dios de América, volviendo a la Estatua de la Libertad. No es ese monumento de la ciudad de Nueva York, es la cruz que nos libera en nuestra Estatua de la Libertad. Además de adoración, también hubo predicación y oración. Para llevar la compasión a un mundo perdido y moribundo, necesitamos estar llenos de la pasión de Cristo. Heidi Baker, de Iris Global, estuvo ahí desde Mozambique, donde ayudó a establecer miles de iglesias. Ella tuvo una rebosante muchedumbre que cayó de rodillas y clamaron a Dios. En el escenario principal, Mark González, de Hispanic Action Network, dirigió una poderosa oración contra la división racial y política. Ya no vamos a quedar atrapados en empoderar a la gente. Estamos llegando a empoderar al Dios Todopoderoso sobre la nación de América. Yo creo que la oración cambia la historia. Israel fue fundada en 1948 por medio de la oración. El pueblo clamaba por una tierra y ellos tenían una tierra. Estamos muy lejos en la corriente de la moralidad y ética, pero ahora tenemos una oportunidad con el cambio en la presidencia de hacer algo grande para Jesús. La gente hambrienta todavía se está llenando. Necesitamos ver el fuego del Señor. Es cierto que el propósito de Awaken the Dawn era simplemente amar al Señor y adorarlo. Pero los creyentes aquí tienen el sentimiento de que Dios no va a dejar que termine ahí, que Él va a mostrar un poco de amor a la nación que se lo mostró a Él. Paul Strand, CBN News, desde la Esplanada Nacional. Queremos saber su opinión sobre esta y otras noticias. Le invitamos a visitar facebook.com barra inclinada Mundo Cristiano y escribirnos su comentario. ¿Por qué no aprovecha ahora? Vamos a nuestra primera pausa. Escríbanos. Ya casi regresamos. Al volver. Jugadores de la selección colombiana de fútbol dan gracias a Dios de rodillas por clasificarse a Rusia 2018. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por seguir en Sintonía. Damos un vistazo por otras noticias alrededor del mundo. En Estados Unidos, la Casa Blanca celebró el mes de la herencia hispana. Varios líderes latinos asistieron al evento. Entre ellos, la cantante cristiana Yulisa. Ella fue invitada para interpretar un tema en apoyo a Puerto Rico. Ella dijo a Mundo Cristiano que recibió la invitación como un llamado de Dios. En Reino Unido, un número creciente de escuelas británicas están eliminando los términos históricos antes de Cristo y después de Cristo en las clases de educación religiosa para evitar ofender a los no cristianos. Muchos han comenzado a utilizar el término antes de la era común y la era común. Y en Perú, jugadores de la selección colombiana de fútbol doblaron sus rodillas para dar gracias a Dios por la clasificación al Mundial de Rusia 2018. Esto luego del encuentro contra la selección de Perú celebrado en Lima, el cual terminó con empate a un tanto. Por favor, manténgase en sintonía. Ya casi volvemos con más noticias. Al volver. Miles de cristianos viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta bíblica de los tabernáculos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den me gusta a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate en nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. En un momento en que el antisemitismo va en aumento en algunos lugares, miles de cristianos viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta bíblica de los tabernáculos y dar su apoyo a Israel. Chris Mitchell nos informa. Ellos vinieron desde los confines de la tierra para la celebración de seis días. Es la invitación del profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 16 del libro de Zacarías. Él prevé un tiempo en que todas las naciones subirán, celebrarán la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, adorarán al Señor aquí y seremos como precursores. Más de 5.000 cristianos de casi 100 naciones vinieron para la noche de apertura para apoyar a Israel y celebrar la fiesta bíblica de los tabernáculos. Al final del día es la fidelidad de Dios la que ha establecido de hace casi 40 años esta reunión internacional del cuerpo de Cristo de una manera única. La Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén patrocina la celebración. La organización comenzó en 1980 después de que 13 países trasladaron sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv, protestando contra la declaración de Israel de la ciudad como su capital eterna. La victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967 lo hizo posible, mediante la Unión de Jerusalén, por lo que este es un año especial para la fiesta. Lo que es realmente emocionante es el año del jubileo para Jerusalén. Estamos marcando 50 años desde que la ciudad de Jerusalén se reunió de nuevo bajo la soberanía judía. Más de la mitad de los que vinieron a celebrar esta fiesta lo hace por primera vez. Somos una delegación de 26 miembros de Cook Island. Estamos aquí para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ser registrados como una nación ICDJ por primera vez en la historia. Dios me pidió que viniera a representar a la nación de Samoa, así que traje un equipo de 20 personas. Estamos aquí felizmente desde los confines de la tierra. Le preguntamos a algunos peregrinos por qué apoyan tanto a Israel. Es la prueba más grande de que Dios está vivo. Ustedes tienen judíos regresando y la tierra floreciente, porque la Biblia lo dice. Israel ha dado a muchas naciones. Ha sido una bendición para muchas naciones en todo el mundo. Y es hora de pagar. Los judíos son una nación elegida por Dios. Es decir, que no quieres ir contra Dios. Chris Mitchell desde País Arena, Jerusalén. Hermosa celebración. Oremos por la paz de Israel. Hacemos nuestra última pausa comercial, pero no se vaya. En breve, George Thomas nos presenta un reporte exclusivo que usted no se puede perder. Ya casi regresamos. Al volver, le mostramos el momento en que 20 creyentes son bautizados en secreto, a pesar de poner su vida en riesgo. Este fue el tiempo designado para que me bautizara. Y sé que Dios usó los últimos 11 años para aumentar mi fe para tiempos difíciles. Coicón celebra sus 25 años en Miami, Florida. Coicón 2017. Más que un congreso, un movimiento de transformación. De 9 al 11 de noviembre. En el Miami Airport Convention Center. Con 150 oradores en plenarias. Talleres, conciertos. Y la gigantesca feria Vexpo.com. Ven y celebra con nosotros los 25 años de Coicón. Más información en Coicón.com o en las redes sociales. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundo cristiano. Esto podría sorprenderlo. El cristianismo crece más rápido en Irán que en cualquier otro país del mundo. Esto a pesar de que la población es mayormente musulmana. No obstante, decenas de miles abandonan su fe para seguir a Jesús. Recientemente, un grupo de cristianos iraníes fueron bautizados e invitaron a nuestro compañero George Thomas para que documentara la ocasión. Veamos. Un reciente viernes. 965 kilómetros al este de Teherán, cerca de la frontera de Afganistán y Turmenistán. Veinte iraníes se preparaban para hacer un viaje secreto fuera de su país. Hemos ocultado sus identidades y cambiamos sus nombres por su seguridad. He estado esperando este momento por casi nueve años. Su misión tomó meses de preparación, plagada de peligro. Este fue mi deseo antes de morir. Afarín ayudó a organizar su viaje. En el momento en que el gobierno iraní descubre que alguien cambió su religión, intentará lo que sea para detener a la persona de compartir su nueva fe con otros. La mayoría de estos nuevos creyentes pagaron un precio por abandonar el Islam. El gobierno asusta a los cristianos, los encarcela, los despide de sus empleos, los sacan de las escuelas y muchas otras tácticas, para forzarlos a que dejen de evangelizar. Afarín sabía que lo que estaban a punto de experimentar podría ponerlos en problemas, CBN News se reunió con ellos poco después de dejar Irán. Debido a la sensibilidad del reporte, CBN News accedió a no revelar nuestra ubicación ni los nombres de los individuos asociados con esta historia. Y esta es la razón del por qué salieron de Irán por unos días. Por primera vez, los 20 siguieron a Jesús con su bautismo. Dentro de Irán, si el gobierno averigua que eres bautizado, serías encarcelado inmediatamente. Es por eso que en lugar de hacerlo dentro del país, salieron. Uno por uno. Jóvenes y ancianos fueron sumergidos. Hombres, mujeres y niños, todos habían renunciado a Mahoma y han profesado su fe en Jesucristo en una piscina alquilada para la ocasión. Faribors, de 53, esperó 10 años para esto. Acepté a Cristo a los 43 años. No había forma para que me bautizara en Irán por los peligros que enfrentamos. Hoy, mi fe está completa. Vita, de 16 años, aceptó a Cristo hace cuatro años. Me convertí en cristiana después de ver a Jesús en un sueño. Cuando me bautizaba esta mañana, sentí al Espíritu Santo de una forma nueva. Familias enteras se bautizaron. Se siente bien. Me siento feliz. Toda mi familia está feliz. Y lo que hace este bautismo aún más significativo es que la mayoría de iraníes que asistieron son de la tercera ciudad más grande, Mashhad, que también es una de las ciudades más sagradas del Islam chiíta. Y la hija era una musulmana devota, pero dice que el Corán la dejó con muchas preguntas. Este fue el tiempo designado para que me bautizara, y sé que Dios usó los últimos 11 años para aumentar mi fe para tiempos difíciles. Los expertos dicen que su testimonio, y el de muchos otros, evidencian que Dios está avanzando con su reino en Irán. Nunca hemos visto tal crecimiento sin precedente de una iglesia subterránea en otro lugar. Mike Ansari es iraní de nacimiento y director de operaciones de Mojabbat TV. En 2006, Mojabbat fue el primer canal persa cristiano de 24 horas por satélite en transmitir programas a Irán. La mayoría de los bautizados llegaron a su fe a través de Mojabbat TV. Algunos de estos creyentes esperaron muchos años para ser bautizados. Querían decirle al mundo que pertenecen a Jesús, que lo que antes estaba muerto ahora es una nueva creación, y que caminan con audacia, con autoridad. Ansari dice que muchos iraníes, en especial los jóvenes, se desilusionan con el Islam y buscan el canal para aprender más del cristianismo. Aproximadamente unos 16 millones de iraníes en los últimos 12 meses han visto uno o más programas de televisión satelital y en sus dispositivos móviles. Eso se traduce en alrededor del 20% de la población de Irán, y eso es un número abrumador. Mojabbat es uno de los cuatro canales satelitales que transmite programación cristiana continua a Irán. Dado que no conocemos a otros creyentes o fuimos parte de una casa-iglesia, no había quien nos ayudara en nuestra fe. Podíamos creer solo al ver Mojabbat TV, y con la ayuda del Espíritu Santo, fortalecíamos nuestra fe. Nathan Rostampur dirigió una casa-iglesia en Irán durante 10 años, hasta que fue obligado a huir por persecución religiosa. Ahora tiene un programa en Mojabbat TV, enseñando cómo dirigir de forma segura una casa-iglesia en Irán. Dios está usando esta casa-iglesia para mostrar no solo cómo compartir el Evangelio, sino equiparla y hacer líderes. Y quienes rastrean el cristianismo alrededor del mundo dirán que el lugar donde la fe está creciendo más es en la República Islámica de Irán. Edward Hopsepian dice que eso es un milagro. Su hermano Haik, un pastor de Asambleas de Dios, fue asesinado en 1994 en Irán por su fe. Dice que sin importar cuánto se esfuerce el gobierno, no ha podido detener al cristianismo. Temen la Biblia, y reconocen que muchos iraníes son atraídos al cristianismo. El gobierno los persigue, esperando deshacer el efecto, pero el resultado es lo opuesto. Más personas se convierten. Después de unos días de comunión, enseñanza y motivación, los 20 creyentes regresaron a Irán energizados y comprometidos con compartir el amor de Cristo con otros. Ansari dice que estas imágenes exclusivas deberían motivar a los cristianos que Dios se está moviendo en los corazones iraníes. Hay muchas buenas noticias que salen de Irán. Necesitamos enfocarnos en eso y celebrarlo. Creemos que los resultados compartidos con la iglesia occidental motiven al cuerpo de Cristo a ver que Dios realmente está vivo entre los musulmanes y hacen un gran trabajo. Con el ejemplo y valentía de estos hombres y mujeres llegamos al final de la presente edición. No sin antes recordarle que le mantendremos informados a través de nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga. Gracias por ver el video. Gracias.